El encarecimiento del crédito es la otra preocupación que nos han planteado, que este proyecto de ley puede generar encarecimiento del crédito en Colombia. Eso no es verdad. Todos sabemos, todos los que estamos participando en esta discusión sabemos o debemos saber que el crédito está regulado en Colombia basado en el criterio del Banco de la República, que entre otras cosas hace un par de semanas bajó las tasas de interés y que aún en el sistema financiero eso no se ha visto, ese bajonazo que tuvo la tasa de interés en Colombia. Entonces, esa posición mía y que es de los ponentes mayoritarios, de que quien fija y rige la tasa de interés del crédito en Colombia es el Banco de la República, es la misma posición del profesor Francisco Azuero, quien ha sido una de las voces académicas que más rechaza este proyecto de ley, y un profesor de la Universidad de los Andes, que siempre lo cita Gabriel Santo en sus reuniones. Pero mire lo que dice el profesor Azuero frente al primer proyecto original de AVE al Data. Después de que aprobamos nuestra ley de AVE al Data, las tasas de interés bajaron en lugar de subir. ¿Cómo no van a bajar si el Banco de la República bajó las tasas de interés del 10% en que estaban a finales del 2008, al 3% en que quedaron en el 2009? Pues la respuesta está más que clara. Yo me sumo a la posición del profesor Francisco Azuero, en el sentido que efectivamente las tasas de interés no van a subir, no se van a incrementar en Colombia por este periodo de amnistía que trae este proyecto de ley sobre el AVE al Data. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, no como pasó en 2008 con la ley 1222, el Banco de la República no es que vaya a bajar las tasas de interés más adelante. Ya las bajó, hace una semana las bajó a raíz de las situaciones económicas que está generando el COVID-19. Y lo más probable es que el Banco de la República siga bajando las tasas de interés de acuerdo a los informes que ha emitido y a los estudios que tiene FEDESARROYO en Colombia sobre esta materia, porque es evidente que la crisis económica va a seguir creciendo y el Banco de la República va a buscar bajar las tasas de interés. En ese sentido, lo que nosotros aspiramos como ciudadanos de a pie de este país es que el sistema financiero colombiano acoja ese bajonazo de tasas de interés que va a hacer y está haciendo ya el Banco de la República para que el profesor Azuero y los académicos unos meses después vuelvan a decir lo que ya dijeron, que esta ley no tiene nada que ver con un incremento.